Ok, vamos a dar un repaso de Thevenin. No lo vamos a hacer ahorita con corriente alterna. Primero, este ejemplito. Para variar hay que contar el voltaje de circuito abierto, resistencia de Thevenin y corriente de cortocircuito. Entonces, lo primero es notar que, obviamente, BAB es B o C, ¿verdad? Quiero que noten cómo este trayecto es el voltaje BAB o B o C, ¿verdad? Y esta es la polaridad más menos y esta es más menos. Entonces, vamos a hacer esa ley de voltaje de Kirchhoff. Dice que menos 100... ¿Sale? Menos 100. Más... La corriente que fluye por la de 20 ohms, que son los 4 amperes completos. ¿Por qué son los 4 amperes completos? Porque, al estar aquí, entre A y B está abierto, ahí no fluye corriente. Y por todo este brazo, no fluye corriente. Entonces, los 4 amperes se van todos por aquí. Entonces, 4 amperes fluyen por los 20. Con este signo. Por convención pasiva. Entonces, escribimos... Vamos a borrar este signo, que no es más 80, es... Menos... Uy... Menos 80. Al no haber corriente, repito, aquí... No hay voltaje. Entonces, el voltaje en 10 es 0. Vamos a apuntarlo. Más... Más... Los 50 volts... De esa batería... Más... VAB... Que es este de aquí. Y ya regresamos a esta esquinita, ¿verdad? Esto es igual a 0. VAB... Despejando sería... Menos 50... Más 100... Más 80. Y esto nos da... 130 volts. Así de fácil. Nada más. ¿Cómo encuentro... La resistencia de Thevenin? ¿No? Porque no es impedancia como tal. Es tan directa. Vamos a reescribir el circuito... Haciendo énfasis en... Cómo... O qué le pasa a las fuentes. Aquí estaba la fuente. Ya no está. Aquí estaba la fuente. Ya no está. Terminal A... Terminal B. ¿Qué impedancia de Thevenin... Ve en estas terminales? Pues... Perdón. ¿Qué resistencia de Thevenin? Disculpen. La costumbre. Pues dos resistencias en serie, ¿no? R de Thevenin es... 10 más 20. Ohms. Entonces es de 30. Y por lo tanto... Cuando... Queremos... Encontrar... La corriente de cortocircuito... Pues la corriente de corto... Es... El voltaje... Este... Entre RTH, ¿no? Por... La fórmula que ya sabemos, ¿no? B igual a I por R. O sea... Esto recuerden que es... B o C, ¿eh? Aquí le puse el fasor, ya ven. La manía. Bueno, no pasa nada. 130. Entre... 30. Y pues eso da... Pues 13 tercios, ¿no? Amper. Y no sé cuántos son números decimales, pero... Ustedes sí. Entonces, pues eso es lo que da. La corriente de corto es... 13 amperes. Gracias. Entonces, pues es un... Para que vean Thevenin cómo tiene sus... Recuerden que Thevenin no es fuerza bruta. Thevenin es de... Mucha cabeza. Mucho es eso. Bueno. Eh... Hagamos otro. Tenemos este otro circuito, otra vez este en directa. Va a ser nuestro ejemplo número 2. Otra vez queremos el voltaje AB, que es el voltaje de circuito abierto, nuestra corriente de corto y nuestra RTH. En este caso, vamos a volver a hacer un recorrido por la malla. Vamos a hacer este trayecto así. Y luego así. Vamos a cambiar de color para que sea más claro, ¿no? Así, 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 y así. Empezando por esta esquina, es menos 60, menos 40, más BAB. Implica que BAB sea 100, ¿no? Así directo, ¿no? Luego, vamos a redibujar el circuito, eliminando fuentes, para ver cuál es la resistencia que ven las terminales. Entonces sería así, 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 esto, aquí, y abre. La fuente de 60 estaba aquí, se hace un corto. La de corriente está entre esas dos marcas, o estaba la de 2 amperes. Aquí estaba la fuente de 40, 60 ohms. Ah, no, perdón, me equivoqué, disculpen. Bueno, no pasa nada, pero, pero, espérense. Este, aquí estaba la fuente, ¿verdad? Aquí está la resistencia, aquí estaba la, aquí estaban los 40 volts. Aquí estaba la de 1.5 amperes. Aquí está, a ver. ¿Qué resistencia de Thevenin ven? Pues ve... Ah, pero espérense. ¿Ya vieron qué interesante? Esta está en paralelo con un cortocircuito. Entonces esta se muere, ¿verdad? Y resistencia de Thevenin es 0 ohms, que es la resistencia de un cortocircuito. Por lo tanto, la corriente... Está un poco muy, este... Demasiado claro, ¿no? Capaz que no se ve. La corriente de corto, que debería ser B a B, entre RTH, es una división entre 0. Entonces, pues, no existe, ¿no? No está definida. Y casi nada más. Pues otra vez Thevenin es mucho pensar. Contra nodos y contra mallas, que es fuerza bruta. Y superposición y transformación, que es como el punto intermedio, ¿no? Thevenin Norton es habitualmente muy pocos cálculos o menos cálculos, pero mucho pensar. Y bueno, pues, este... Ya pueden ser su tarea número 2 completita. Muchas gracias.